El pan francés es vital en la dieta de los salvadoreños, a diario es consumido por miles de personas. Sin embargo, su precio podría incrementar en los próximos días o las piezas disminuir de tamaño. El motivo es el incremento del 13% a la energía eléctrica que aprobó el gobierno a partir del 15 de julio. Así lo manifestaron los panificadores. Y es que la diferencia entre los costos y las ganancias es solo de centavos. De ser así, el golpe lo recibirán los bolsillos de los consumidores finales, a quienes no les agradó la noticia. Este costo siempre es trasladado al consumidor. La verdad que los que lo hacen o lo reducen van a reducir el pan, van a aumentar el precio y uno tiene que prácticamente sacar un poco más de lo que es la bolsa. Recientemente las autoridades informaron de una reducción del 10% en el precio de las harinas. Por ejemplo, la suave se cotiza a 14 dólares con 75 centavos, la semifuerte 15 dólares con 47 y la fuerte 15 dólares con 80 centavos, pero el precio puede variar de acuerdo al comportamiento del mercado. Lo que nosotros hemos podido percibir, lo que es en el área de la venta son 25 centavos abajo de los precios de las harinas. No sé, como nosotros somos subdistribuidores, ¿verdad? No sabemos en realidad la fábrica cuánto ha bajado. Sin embargo, esta disminución no absorbería el posible incremento del pan por el aumento del 13% de la electricidad, según los consumidores. Considero que deberían de buscar unas medidas de políticas más adecuadas y ordenar bien lo que son las cosas básicas, los precios. Al igual que como ocurre con el pan francés, podría pasar con otros productos de la canasta básica, que a pesar que aún no se haga efectivo el cobro, los precios podrían incrementar por la especulación. Con imágenes de Alfredo López, informó Raúl Hernández.